A mí sí me gustaría hacer este público que el problema de aquí de los compañeros realmente debiera estar resuelto. Sencillamente yo creo que la Fiscalía Indígena es una de las instituciones más corruptas que pueden haber aquí en San Cristóbal. Y lo digo porque en este caso, por ejemplo, de los señores de Vanavil, la Fiscalía ya tenía un antecedente, hacía muchos años, que los señores venían sufriendo agresiones por parte de este grupo. Entonces yo creo que la Fiscalía tiene mucha responsabilidad en cuanto a la desaparición y la muerte del señor Alomar. El problema se pudo haber resuelto desde hace muchos años. Sin embargo, la Fiscalía, por cuestiones, tal vez políticas, tal vez de corrupción, han recibido dinero, no lo sé, realmente. protegió a este grupo agresor y dejó que asesinaran al señor Alomar. Cuando suceden los hechos, no conforme con que ya habían protegido a este grupo, trataron de meter a la cárcel al señor Lorenzo. Le falsificaron las pruebas de rodizonato diciendo que Lorenzo había disparado en contra del grupo agresor. O sea, yo lo que quiero que quede bien claro a los medios de comunicación y a la sociedad es de que la Fiscalía es una de las instituciones más corruptas que protege a grupos delictivos. Sabemos perfectamente que este grupo agresor que balació al señor Lorenzo, que asesinó al señor Alonso, no es la primera vez que participa en un ataque brutal a grupos de ahí del municipio de Tenejá. Sabemos que han participado en varios enfrentamientos donde han resultado muertos varios ciudadanos indígenas de ahí del municipio de Tenejá. Sin embargo, la Fiscalía, el Gobierno del Estado y hasta el Gobierno Federal, porque al Gobierno Federal nosotros les hemos mandado oficios pidiéndole la intervención. Han protegido a estos grupos delictivos. Desconocemos realmente cuál sea el interés en darles protección. Las órdenes de aprehensión por el asesinato del señor Alonso, están vigentes, están en las oficinas de la Fiscalía y de la Comandancia de la Policía Ministerial y se han negado a ejecutar las órdenes. Los propios agresores, asesinos, han estado en las oficinas del Palacio de Justicia donde está la Fiscalía y se encuentra la policía. Y se les ha dicho, aquí están las personas que asesinaron al señor Alonso. Sí, pero es que no los queremos detener. O no podemos detener, o no tenemos elementos, o no tenemos... O sea, siempre hay una excusa para no ejecutar las órdenes de aprehensión. Entonces, creemos que por una u otra razón a los compañeros no se les ha hecho justicia. Al contrario, han sufrido represión. Ahorita ellos se encuentran viviendo en un lugar prestado, desplazados de su comunidad. No pueden regresar a su comunidad porque si regresan los vuelven a balasear. Les quitaron sus terrenos. Y hay una denuncia por los despojos de sus terrenos y la Fiscalía sigue de brazos cruzados y no quiere hacer nada. Le pedimos a la Fiscalía que siguiera y continuara con la búsqueda del señor Alonso o cuando menos, si ya lo declararon muerto, que buscaran el cadáver y tampoco lo quisieron hacer. Ahorita hay un amparo tramitado en el Juzgado V de Distrito. Es el expediente 523, diagonal 2013, en contra de la negativa de la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de estas personas que asesinaron al señor. Van como cuatro veces que el Juzgado V de Distrito le pide a la policía que ejecute esas órdenes y hasta la fecha se añera. Queremos que quede claro que los señores ya han acudido al gobierno del Estado. ¿Los agresores tienen alguna órdenes de aprehensión o ni eso? Tienen órdenes de aprehensión. ¿Tienen órdenes de aprehensión cuantas? Son 11 personas. ¿El grupo que atacó? Sí, el grupo que atacó. Queremos que quede claro que los señores han acudido al gobierno del Estado, al gobierno federal y en ninguna de las dos instancias tanto local o federal les han hecho caso. Si se ha llegado hasta lograr que se liberaran las órdenes de aprehensión es porque hemos estado atrás y atrás y los compañeros de aquí de Alapraiva han estado exige y exige y exige y exige hasta que a regañadientes como se dice por ahí se logró que se libraran las órdenes de aprehensión. Ya están las órdenes de aprehensión pero la propia fiscalía ¿Cuánto tiempo tiene que salir? Ya tiene como año y medio. ¿Esta vez no la aplican? No. No lo han querido hacerlo. Y no lo quieren hacer. El comandante dice que no la ejecutan porque para que la ejecute tiene que tener la aprobación del fiscal Cristóbal Hernández López. Cuando se le pregunta al fiscal y le preguntamos oiga ¿Cuándo va usted a dar la aprobación para que se ejecute las órdenes de aprehensión? Él se lava las manos diciendo ¿Sabe qué? Yo no tengo nada que ver. Ya eso es cuestión de la policía. Cuando vamos con la policía nos vuelve a remitir con el fiscal. O sea quiere decir que entre la policía y el fiscal hay un acuerdo de que uno se eche la bolita para acá y el otro para allá y así los como si fueran chamaquitos que los pueden estar en la iglesia. Nosotros sabemos claramente que hay una franca protección a este grupo delictivo. Esto señor se los dejo a ustedes que lo hagan público y que le exigamos a a nuestro gobierno que por favor ya pongan un alto a esta forma de delincuencia legal se le puede decir porque no es posible que la fiscalía indígena siga protegiendo a este grupo delictivo y que sigan pasando más cosas en nuestro estado a los compañeros indígenas. Grupos que se dedican nada más a provocar enfrentamientos a dividir a la gente indígena etcétera. Vuelvo a repetir el grupo que atacó a estos señores sigue haciendo de las suyas allá en el municipio. No es la primera vez ni la única vez que han asesinado y que han enfrentado a los compañeros indígenas. La fiscalía lo sabe. Gracias señor. Los responsables de esta elección ustedes no han detectado o no han visto un de dos de 50. Por lo mismo momento ahorita es que hay dos personas que están en la en la presidencia trabajan allá en Iteneapa. ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan? ¿De qué trabajan? El otro el otro tiene cargo el director el coordinador de obras materiales. ¿Cuál es su nombre? Es Pedro Méndez López. ¿Y el otro? El otro es Manuel Méndez López trabaja en DIP. Lo que pasa no sé cuál es su cargo en el DIP. Pero ahí sí están trabajando en la presidencia en el municipio. ¿Ellos son también de Vanavid? Sí, de Vanavid. ¿Son hermanos? Esos son los asesinos. ¿Son hermanos? Son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Son hermanos. Gracias.